¿Qué tal? Buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar un especial para todos ustedes de High Energy, High Energy de los ochentas, con Albert Mix y su servidor, DJ Roberto Íñiguez, a través de Stereo Mix Radio punto com. Recuerda, nuestra transmisión normal es todos los jueves, pero hay días especiales, este próximo domingo también estaremos con grandes invitados compartiendo la cabina de mezclas y el próximo domingo también estaremos con ustedes, con otro invitado especial. Esta noche para todos ustedes, un estilo diferente y él es Albert Mix a través de Stereo Mix Radio punto com. Buenas noches y bienvenidos. Así iniciamos. T E E ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, you, hang out the hook For what you took So what should I be? Talking twice, pay the price Sacrifice, just do what you're supposed to do To buy you twice, play a right Pass the dice, yes, it's all like an escrow And you, you're in the clouds Lost in a crowd, do you know Where you going to buy you? You still insist, the butch you miss Never wanna do it for you More than a million times The sign will be the lies I can't memorize, Melanie What time will take is lies A someone else's life And triumphalize, Melanie I'm gonna blink One more drink About now Have this warning to spin around To disappear I'll be clear Once again I'll gather this across to you And you You wrote the book On how to look Down to people Like there were fools Now you And have a hook For what you took So what should I be? More than a million times The single bit of lies I got to memorize, Melanie What time will take is lies A someone else's life And try and emphasize, Melanie You did it out of spies You double out your life To run to make it right, Melanie You gave me all your nights Both in a moment light And you will never fight, Melanie There ain't nothing more to say There's no other way But I see a smile on your face That would never be true And I'll give away What you're feeling down deep inside Melanie 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 I'll give away Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques, quiero que me beses así Si tú vuelves conmigo, tú sabrás vivir La noche es así y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí Quiero que me beses y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques, quiero que me beses así Si tú estás conmigo, tú sabrás vivir Tú sabrás vivir La noche es así y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mí La noche es así y no quiero separarme de ti La noche es así y no quiero separarme de ti La noche es así y no quiero separarme de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.